Luego de terminar las diligencias realizadas en fosas clandestinas este sábado en la parte alta de la colonia La Mira. Fuentes de la Fiscalía del Estado confirmaron el hallazgo de entierros, con al menos osamentas de 10 personas y el cuerpo de un hombre. Las fuentes indicaron que entre las 10 osamentas que exhumaron el sábado, hay 3 que podrían ser mujeres debido a la vestimenta y cabello largo que encontraron en los restos, sin embargo, realizarán pruebas de genética. Y análisis antropológicos, te puede interesar, mueren gobernadora Marta Erika Alonso y senador tras estrellarse helicóptero en Puebla señalaron que algunas. Fosas podrían tener hasta 6 meses de antigüedad. Además, entre los restos está el cuerpo de un hombre que podría haber muerto aproximadamente hace un mes. Las fosas de las que se exhumaron los restos fueron localizadas este sábado, desde las 10 y 30 de la mañana de la mañana, cerca de los acantilados y el punto conocido como la Cueva del Diablo, entre la Mira y Potrerillo. Te puede interesar, impacto y tristeza por la muerte de Marta Erika Alonso y Moreno Valle este sábado. Cuando realizaron las maniobras de exhumación, las mantuvieron con total hermetismo por parte de las autoridades y no habían confirmado el total de cuerpos o restos que hallaron hasta las 5 de la tarde de ayer. La ubicación de las fosas, se informó, fue tras la detención de un hombre por parte de la policía ministerial, del que no se informó su identidad.